Un niño, decía Rabelé, no es un vaso que se llena, sino un fuego que se enciende. Soy Belia Bianco. Me he dedicado a la educación metida en estos entreveros educativos con el ánimo de modificar cosas. El tema de la educación es un tema que me ocupa y me preocupa, porque en realidad no veo que esté bien. Esa es la razón por la que, por distintas circunstancias, he hecho escuelas. Una en Capilla del Monte, en Córdoba, y otra en Puerto Madryn. Yo he seguido lineamientos la acción que ha desarrollado una gran maestra argentina, que es Olga Cosetini. Que son escuelas que salen del sistema, pretenden poner en práctica ideas que hemos conversado, que hemos acordado con padres y maestros y chicos. Son escuelas vivas, escuelas donde se actúa. El chico no es un ente pasivo, al que yo tengo que llenar de cosas. Ahora hay mucha facilidad. ¿Para qué precisamos la escuela? Como ámbito, como cubículo, donde metemos chicos a la mejor edad y en el mejor momento de sus vidas los tenemos encerrados. Creo que deben tener espíritu crítico los maestros. No hacer por rutina lo que estamos haciendo. La escuela es lo más alejado de dos cosas, de la rutina y de los fines de lucro. Me inspira en la posibilidad de que los chicos puedan volver a la naturaleza. Bueno, con los chicos aprendés y te enseñan siempre caminos para abordar el conocimiento, caminos insólitos. Así como hay que atender a su cuerpo, hay que atender a la formación también de su espíritu libre. Conocerlo. Yo quiero cambiar la educación, pero también la vida. La vida no está separada de la educación, ni la educación de la vida. Hay que estar en grupo, juntarse, conversar y ser crítico. Y no creerse todo lo que está dosificado y que nos lo enchufan. En lo posible diría, no te creas nada. Empezá a ver. Los oradores anteriores ya me han dado mucha letra. Y no sé si desviarme de lo que había programado, pero bueno, tenemos mucha letra en común. Vengo a hablarles de educación, porque la educación es algo que nos atañe a todos. Los que estamos acá y los que no están. Y la educación inunda, invade, acosa nuestra existencia. Tal como está, lo digo directamente, la educación no sirve para nada. Yo creí que me iban a tirar con tomates o naranjas o nada. No, vamos recibiendo bien, entonces me atrevo a más. La educación no nos sirve porque se ha alejado del objeto de ella, que eran los chicos. Son los chicos. ¿Para quién, si no armamos escuelas? ¿Para qué? Tal como está, está respondiendo exclusivamente a papelerío. Acumulamos cantidades de papeles que no nos sirven. Para eso quiero anunciarles algo muy importante, con lo que contamos todos los seres humanos y que no le damos mucha bolilla. Todos nacemos con inteligencia. Todos somos inteligentes. No hay ninguna posibilidad que alguien me diga que, no, hay gente más inteligente que otra, che, mi hijo es más inteligente que el tuyo. No, tendrá otro tipo de inteligencia. Y esa inteligencia no es medible. Cualquiera que macanee, que nos engatuce, que nos engañe, que nos diga que la educación parte de una medición de algo, de inteligencia, de saberes, sepámoslo todos, sepámoslo todos, que nos están macaneando. La inteligencia no se puede medir. Hace tiempo que los test de inteligencia no sirven para nada y no nos sirvieron. De hecho, no nos sirvieron. Las evaluaciones de la escuela no sirven, solo responden a intereses económicos. Y acá viene un tema sumamente interesante. La educación se ha despistado, se ha confundido, se ha alterado, porque dejó de tener como objetivo la condición humana. Todos los que estamos acá, los que están afuera también, pero ya que los tengo a todos acumulados acá, por primera vez en mi vida veo tanta gente junta, y yo adelante, no ahí. Les decía que hemos perdido el saber y el recordar que somos seres humanos. Todos los que estamos acá, estamos unidos por la condición humana, el factor humano, el hecho humano. Por lo tanto, la inteligencia, como les decía, es un componente del ser humano. Así como nacemos con piernas, la comparación no es muy feliz. Pero nacemos con piernas y a nadie se le ocurre decir que porque tenga pierna más larga, más corta, les quedará mejor la ropa como las modelos que tenemos hoy con estas ropas. Pero no tiene nada que ver la pierna más gorda, más flaca, más alta, para ir a la escuela. A nadie se le ocurrió medir las piernas o los pies. La inteligencia tampoco, pero nos han colonizado la mente. Y todos los que estamos acá creemos que es medible y que hace falta la evaluación. Que en la escuela, cómo no va a haber exámenes, cómo no va a haber pruebas, cómo no va a haber notas. Es una arbitrariedad inadmisible porque somos seres humanos que se han olvidado de que lo somos y que nos tenemos que respetar básicamente en esa condición. Es muy interesante porque muchos nos vamos olvidando que somos seres humanos. El fragor, el lío, la complicación de la vida cotidiana nos hace olvidar que somos seres humanos. Es interesante manosearse la condición humana, tocarse la condición humana. A través de ahora les propongo un leve ejercicio, no voy a hacer un taller ni nada. Un leve ejercicio que consiste en recordar el momento más tierno, más encantador, más gratificante que tuvimos en la vida o alguno doloroso que realmente nos produjo un cimbronazo. Recuerdenlo, recuérdenlo, me callo un segundo si puedo. Y van a ver que aflora el calorcito de la condición humana. Ahí está el meollo de la cuestión que estoy tratando, de la educación. La educación se olvidó que educa para seres humanos. Por lo tanto, deploro la existencia de la escuela, de la gente que pretende introducir, además del olvido de la condición humana, un factor económico propio del sistema que nos atrapa, en el que estamos todos atrapados, que es el capitalismo más brutal, en algunos lugares más que en otros. El sistema pretende, encima, trabajar por cuestiones de lucro. La educación es el ámbito que menos se debería prestar para tener fines de lucro. Así como al pasar, les digo, las evaluaciones, y especialmente las últimas que han inventado, favorecen empresas, no tienen nada que ver con considerar a un niño al que tengo ahí y no sé lo que es, porque esa condición humana, negada, ocultada y vacía, se me ha perdido de la educación, se me ha extraviado. Pero, acá podríamos empezar a buscar, van a ver qué distinto salen ustedes cuando se manoseen un poquito la condición humana, que es para lo cual tienen que trabajar. Para favorecer ese manoseo, yo tengo una algo, no es receta, no les voy a dar receta ni nada, pero la poesía que fue desterrada de la escuela, fue sacada de la escuela. Hay maestras que dan una poesía para aprender de memoria. Nada, la poesía fue desterrada. La poesía nos reubica otra vez en la condición humana. Vamos a ver si es cierto. A ver si es cierto. Les largo un poemita. Una vez que se ha pronunciado la palabra amapola, hay que dejar pasar algo de tiempo para que se recompongan el aire y nuestro corazón. Es de una gran poeta nuestra, cordobesa, Edith Vera. No me voy a entusiasmar porque si no con la poesía me vuelvo loca. Ya sigo, sigo. Pero tenemos que hablar de educación. La poesía la sacaron de cuajo de la escuela, la desterraron. Los chicos vibran con la poesía. Para eso también tiene que vibrar la maestra, aclaremos las cosas. Recuerdo una anécdota de un chiquito de una escuela de las que hice, que en las escuelas que he hecho, la poesía ocupa un lugar fundamental. Todos los días hay poesía, una poesía. ¿Qué la dicen ellos encantados? Bueno, en uno de los primeros días viene un chico, uno de 7, 8 años, y estábamos hablando de lo que iban a hacer, a hacer. Y él entendió lo que iban a hacer. Entonces viene y me dice, Beggi, yo voy a ser de los deportes extremos. Está macanudo, le digo yo, qué bien, macanudo. Bueno, él estaba con los deportes extremos. Como los 4 o 5 meses, viene un día y me dice, Beggi, no, no voy a ser de deportes extremos. Voy a ser poeta. Se da media vuelta y se va. Estaba enloquecido con la poesía porque nunca la había oído. Había ido 4 años a la escuela, cuando empezó en la nuestra. Nunca había leído una poesía. En nuestra escuela los chicos recitan poesía todos los días. Y yo he sugerido para el día de cumpleaños esos festejos de regalos. De eso también quisiera hablar porque está relacionado con la educación. Algo voy a decir. Pero el día del cumpleaños, cada uno elige de su antología poética, que es enorme, una poesía para regalarle al amigo. De todas las que conocen, se la recita porque, como las decimos todos los días, la aprenden directamente de memoria. La poesía no es un trabajo. Yo te mando a cualquiera de los que están acá, anda a aprender poesía. ¡Ay, qué pesada esta! Pero ¿cómo van a aprender poesía? Se lee la poesía, se dice, se canta, se reúne con todos. Bueno, para más males de la escuela les falta también la poesía. Un gran tipo nuestro, así al margen les digo, la poesía es una forma de atrapar la vida con una red de palabras. Esto lo dijo Ramón Ayala, un mendocino encantador autor de El Jangadero. Bueno, ahora el jangadero es, ¿no? Gracias, hermano. Bueno, fíjense lo que es la poesía. Yo creo eso. Es un trozo de vida. La escuela lo eliminó. Entre tantas cosas que eliminó la escuela y que incorporó insensateces, está el boletín, el meter al chico en la competencia por la nota. Es aberrante. A un chico no se lo puede meter a competir en nada. Se lo tiene que meter en agradecer que puede jugar con el otro a lo que fuere y que ganó o perdió es un honor. Si yo gané al mejor, pero igual lo felicito. Y no es que es una competencia. En ese momento le gané. Pero si perdí con el mejor, le tengo que ir a agradecer que me haya dado la oportunidad de haber jugado con él. ¿Alguna vez de las maestras que están acá, como decía Fontana Rosa en su discurso, las docentes, ¿alguna vez las maestras que están acá hicieron algo parecido a esto? Si hay alguna, que levante la mano y me voy a sentir contenta. Y voy a cambiar el discurso. Pero algunos hay. Bueno, macanudo. Pero se promueve la competencia en la escuela. Se promueve que le ganen al otro y la aplasten. Y todos nosotros admitimos eso. Como padres, como madres, como abuelos, como lo que fuere. Y eso es una de las cosas más negativas que tiene la escuela. ¿Por qué aparece el famoso bullying? Que ahora les voy a dar la traducción de esa palabra extranjera. No digo más bullying, porque en un congreso de educación de Bogotá me dijeron la palabra que debe ser. Matoneo. Sugiero a todo el mundo que lo adopte. Matoneo. No es bullying, es matoneo. El matoneo es inadmisible que ocurra en una escuela. Es un síntoma de la decadencia de la escuela. Si en una escuela hay violencia y matoneo, es porque andan muchas cosas mal. Muchísimas cosas mal. Y es inadmisible que lo estemos promoviendo todos los adultos porque nos han escolarizado la mente. Quiero decirles que vengo acá a iniciar una tarea de desescolarización y dejarlos en el aire. Qué suerte que no me cascotearon. Qué suerte que no me cascotearon. Vengo a dejarlos con los pies sin sustento. No hace falta la escuela. Les quiero desescolarizar la mente. Y para eso tenemos que empezar en una cosa que pienso ahora. Ya ni siquiera haría las escuelas que hice. Ahora hago escuelas a la intemperie. La escuela tiene que estar a la intemperie. Porque la mejor etapa de un ser humano que va desde el nacimiento hasta los 20 años, los mantenemos encerrados por exigencias del invento capitalista cuando empezó la era industrial, que necesitaba tener encerrada a la gente para enseñarle a ser obediente y agachar la cabeza. Ese es el invento que nos legaron. No quiero que sean tirabombas. No me referiré nunca a eso. Quiero que sean, como dijeron los oradores que me precedieron, que sean elementos activos, actuantes de un cambio primero en la mente nuestra. Se desescolarizan. Es muy rápido. Y la escolarización invade todo. La economía es la principal que se ha deshumanizado. Para otro foro, recomiendo, le sugiero a María, que hagamos un foro de economías intermedias, economías humanistas, no las economías que padecemos, que atienden a solamente intereses de dinero, de proliferación del dinero y de acumulación del dinero que no se reparte. Los seres humanos esperamos respuesta, no el dinero que está en el banco. Nosotros tenemos y necesitamos las respuestas. Se me acaba el tiempo, pero les quiero leer una poesía. ¿Les parece? Vaca nudo, son de los míos ustedes. Hay una preciosa poesía cortita, que una poeta cubana, Dulce María Loinaz, dice, mi madre me acunaba con esta poesía popular. Palomita que vas volando y en el pico llevas hilo, dámelo para coserme, este corazón herido. Y una, si me aguantan un poquito más larga, como estoy vieja, yo me viene bien esta poesía, que se llama Tregua y es de Adelia Prado, una gran poeta brasileña. Hoy estoy vieja como quiero estar, sin ninguna estridencia. Cambié todos los deseos por recuerdos y una tacita de té. Y si, si, bueno, les leo otro. ¿Puede? ¿No? Una de Cortázar. Una más. Una más y se van y no protestan. Esta se llama Veredas de Buenos Aires. Es de Julio Cortázar. Estamos todos en Buenos Aires, festejemos que estamos en una gran ciudad. De pibes la llamábamos la vedera y a ella le gustó que la quisiéramos. En su lomo sufrido dibujamos tantas rayuelas. Después, ya más compadres taconeando, dimos vueltas manzanas con la barra, silbando fuerte para que la rubia del almacén saliera a la ventana. A mí me tocó un día irme muy lejos, pero no me olvidé de las vederas. Aquí o allá la siento en los tamangos como la fiel caricia de mi tierra. Quiero saber... Quiero saber... Quiero saber esto. ¿Les manosíe un poco la condición humana? Es lo único que quiero. Y otra cosa más. Ya que esto se llama Mujeres que inspiran, inspiremos, soltemos despacito el aire y recordemos, como dice la canción, que solo se trata de vivir. Ahora solamente... ¡Ay! Me vienen a buscar. Solamente les pido disculpas porque se ve que he gritado como loca. Porque ahora bajé la voz y me oigo yo también. Ha sido un gustazo estar con ustedes. No sé si me invitarán, pero voy a venir a todos los encuentros para decir de todo. A ver cómo se me desescolarizaron. Gracias, Tichón. ¡No! 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 ¡No!